del canal 43, también está aquí Rudy Bonilla, de Tele12, así que está aquí la prensa presente en este gran evento. Nos disponemos a ponernos de pie de todos para escuchar de Reyes y Prudón las gloriosas notas del himno nacional. Quisqueyados valientes, alcemos nuestro canto, optimiza emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso pensón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando el médico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún juego ser libre merece si es esclavo insolente el servir, si en su pecho la llama no crece, que tembló el egoísmo vivir. Así, ya la indúbida y plava siempre activa la fe que alzará. La mesa principal, la directora provincial de deportes, Ciudelca Bonilla. Ciudelca Bonilla. ¡Ey, con mi pregunta! Bienvenida formal a nuestra diputada que acaba de llegar. Le damos las gracias de parte del equipo de la Escuela de Bolívar José de León de la Vega, a Ciudelca por habernos invitado a este evento. Y nada, pues, bendecimos este evento, que sea para cada una de nosotras de bendición, y que lo que sea que vayamos a hacer aquí sea guiado por Dios y su Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Amén! ¡Así se hace! ¡Bienvenida! ¡De inmediato! ¡Las palabras de viernes! Aquí en la ciudad de los bellos atardeceres, a Wilbert Bonilla, felicidades, Wilbert, porque ya creemos como que esta es la quinta edición, más o menos, la sexta. Me equivoqué por un... ¡Fregues! A nuestra diputada, Giovanni Guzmán, la Ciudelca en representación del Ministerio de Deportes, a los atletas que son el sostén de esta actividad, al público presente, a todo nuestro público deportista, y a los miembros de la prensa. Nosotros como alcalde municipal queremos felicitar al club José López Obrador. Esto nos enorgullece dar la palabra de bienvenida al ver que tantas jóvenes están participando y dando ejemplo de lo que es la gallardía en esta cancha. Una cancha que nosotros, el club de los cambrones, mortificamos mucho los unidos. No, es mentira, es lo contrario. Pero, esta cancha nos tiene grandes recuerdos a nosotros porque aquí se ha practicado deporte, sano, como debe de ser. Así es, que yo como alcalde municipal quiero desearle el mayor de los éxitos a las delegaciones de aquí y las que vinieron. Ahora, nosotros tenemos que ir a lo que va a estar hoy aquí. ¿Verdad, Will? ¿Verdad que sí? No. Realmente esperamos. Ahí dejamos. Para nosotros, como club de la grana, como barrio de la bolilla, nos sentimos sumamente emocionados de tener una mujer que ha dado todo por el país y que ha dado tantas medallas a nuestro país y a, vamos a decir, a otros lugares donde tú has ido a reposar. De verdad que me siento muy emocionada de tener este aquí. Bienvenida. ¡A Joaquín Espana, nuestra diputada, muchas gracias por estar presente siempre apoyando el deporte y más a la mujer. Y que más que decir a mi hermano como presidente del club José Medrano, no me lloro, Wilber. De verdad que el esfuerzo que Wilber ha hecho este año, porque hay que decirlo así, yo ayer me sentía muy mal físicamente. Yo le decía, Wilber, estoy casi dejando la cola de hoy. Y Wilber me decía, este receto todavía falta mucho más por realizar. No te preocupes, que vamos a echar para adelante y lo vamos a hacer. Porque es lo único que tenemos para esas niñas que todos los martes y jueves vienen a entrenar, vienen a disfrutar. Pero sobre todas las cosas, podemos decir que estamos sacando niñas fuera de la embarazo, que estamos sacando niñas fuera de la producción. Y es, tanto para el club José Medrano y para el barrio Bonilla, es nuestro interés de que esas niñas crezcan en un desarrollo social, como así nacido de aquí y muchos que pasaron por esta cancha que hoy podemos dar un granito a la sociedad. En nombre del Ministerio de Deportes quiero felicitar por el gran trabajo que nos ha seguido haciendo Wilber por el club José Medrano. Y a todos los que han colaborado. Al Banco Ademi que gracias por favor y don Mariela Peque que muchas gracias por el apoyo de el Banco Ademi que sin ella no hubiéramos perdido este tema. También quiero agradecerle a muchas personas que ustedes ven que están milagradas, que son muchas, porque hasta que recogen la misma basura nosotros la agradecemos. De verdad que nos sentimos contentos y espero que cada uno de ustedes continúe desarrollándose tanto en el ámbito social pero también moral y cristiano. Así que muchísimas gracias y vamos a las manos a la obra. Cuatro años más.